Chavales, escuchad Música de viaje, auténtica música de viaje Este es el contexto perfecto para esta canción, ¿verdad? ¿No es una canción de viajar? Bueno, hola Saluda, ¿no, María? Hola Bueno, chavales, os explico Vamos dirección de Madrid Voy a grabar con un canal amigo que se llama Fuerza Explosiva Alay Un chaval super majo Hola, chavales, estamos aquí con... ¡Fuerza Explosiva! He quedado para hacer dos retos Uno en su canal, otro en el mío Lo voy a dejar en la descripción de mi canal el reto que va a hacer con él Que a ver qué me tiene preparado Bueno, qué prueba final me tiene preparado en caso de que pierda Su reto va a ser llegar a 100 flexiones en un minuto A ver quién es el que llega o el que no llega O el que haga menos Perderá Y mi reto es un poco un reto más aeróbico En el que vamos a dejar unas pinzas Dos metros, cuatro metros, seis metros, ocho metros Y hay que ir, volver, ir, volver Será una carrera simultánea Así que va a quedar bastante emocionante Vale, y antes, una cosa Todo lo que esté viendo este vídeo Tiene que darle like Y tiene que suscribirse Al canal de Asier Así que, para el vídeo Suscríbete Y seguimos Bueno, y para mi sorpresa El chaval está muy fuerte Es muy alto Es muy grande Yo le veía en los vídeos y parecía un chabaluco pequeño Y digo, pero qué cojones es esto Soy un puto flaco, es verdad, tío No, pues imagínate Pero eso, 75 kilos, midiendo un 82 Encima con grasilla Ahora, que con el verano me he puesto Con la comida Has perreado en el verano Pues nada, chicos Vamos al reto Átate bien, átate bien Que vas a sufrir Vas a sufrir ¿Has explicado la prueba? No Venga, ¿me la dejas explicar a mí? Sí, explícala Vale Como veis Bueno, no lo verán muy bien Pero hay unas pinzas situadas Tanto en este lado de aquí Que será para Asier Y este lado de aquí a la derecha Que será mi lado Bien Hay unas pinzas situadas Aproximadamente a dos metros cada pinza Y tendremos que ir Primero por la primera Volver a... A esa caja de ahí No, el orden el que tú quieras, ¿eh? ¿Sí? Sí, el único requisito es Recoger todas las pinzas Y el primero que recoja todas Pero no vale todas a la vez No vale todas a la vez Una por cada viaje Vale Y cada vez que cojas una Hay que ir a... Bueno, meterla En esa cestita azul Que me ha dejado mi cariñosa madre Al final Hay que darle las gracias Y todo por tener la cesta, ¿eh? Un saludo a la madre de Dalai Y... Y ya está, ¿no? Y ya está Y el que pierda Que... El que pierda Pondré yo el reto y el castigo Así que vamos a ello A ver, ¿dónde está? A ver ¡Dios, lo veo, la pinta! ¡Muchos! No sé, ¿no? No sé, ¿no? ¡Muchos! 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 ¡Suscríbete al canal! Estoy en 190 pulsaciones Joder, es que me he desificado demasiado Ahí, no, es un palo Mirad, mirad, escuchad mi patata Pues le ponle la cámara ¿Lo escucháis? ¡Madre mía! ¡Castigo para pechir! ¡Puesto ganador! ¡Me toca castigo! ¡Ale, ale! ¿Tú qué castigo habías pensado? Bueno, chavales No sabéis lo que me quería hacer este pedazo de carón Y al final se lo ha devuelto Quería que me vistiese con un puto disfraz de mono En un Burger King lleno de gente A plena hora de la comida Y que hiciese yo eso a mis 32 años de edad Y le he dicho, tío, no, yo no puedo hacer eso, cabrón Que me da vergüenza, me muero de vergüenza Estaba petado de gente Y me ha dicho, mira que si me da vergüenza mi grabar en la calle Me pide eso, cabrón Y eso era el reto Así que hemos hecho un trato Eso lo ha hecho él Tenéis que ir a su puto canal A ver lo que ha hecho Porque bueno, estaba petado el Burger King de gente Y ha salido disfrazado de mono Así que bueno, me la va a devolver No voy a pasar tanta vergüenza Pero voy a pasar muchísimo calor Enfoca Enfoca allí Enfoca ¿Cómo se hace tú más esto? Con esto Échale, échale Épócalo Vale, no sé si se ve muy bien Bueno, sí, sí Bueno, son las 3 y media de la tarde Y ahora, ahora, ahora Tenemos casi 40 grados ¿Vale? En Madrid, ¿vale? 40 grados a pleno sol Así que Se verá Ahí Comenta, comenta ¿Qué vas a hacer? Diles, diles Así que nada Yo Yo por no pasar vergüenza Lo que va a hacer es pasar mucho calor Porque me va a vestir con el puto traje de mono Y me va a hacer pasear a pleno sol A 39 grados de calor Pero es que además María va a decir lo que va a hacer Dile, dile Lo del minuto que has dicho antes No Me va a estar un minuto haciendo jumping jacks Un minuto Un minuto Pero que lo mejor de todo Dile que no sabía que eran los jumping jacks No A lo mejor con el nombre Si no lo conoce No tiene ni puta idea A dar unos saltitos ahí Vamos Lo vais a sufrir Venga Gimnasia de toda la puta vida Vamos a Muy bien Ya lo tenemos aquí vestidito Espera, espera Que te voy a enfocar Quédate ahí Que te vea Todos tus seguidores Como van Pero Por favor Por favor Poned en los comentarios Si queréis que le regale este vestido Porque le queda súper chulo Nuevo vestido de pico de oro Bien, bien Ahí, ahí ¡Vamos! La gente Mira, mira, mira Pítalo más fuerte La gente pitándonos Madre mía Vale Acércate, acércate ahí Que se vea bien Fijaros Las tres y cuarenta de la tarde Cuarenta gradazos Cuarenta gradazos Preparado, ¿eh? Ahí va Mira cómo se ríe la gente Preparado Que cojo el tiempo Tres Dos Uno Empieza Oro Vale, dale, dale, dale Vamos ahí Vamos, piquito Saludad Saludad a la cámara Mira a la gente Cómo le mira Su canal de YouTube Es pico de oro Por si queréis ver el vídeo Dale, dale Veinte segundos Vas a tener más calor, tío Va, 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 va Sí me gusta ¿Os imagináis Que le da una insolación Ahora mismo Y se cae ahí redondo? Dale, dale, pico Dale Te quedan quince segundos Después de este cardio Vas a catabolizar, tío Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Puedes venir para acá, tío Está cansado Está cansado Estoy cruzando la carretera Me puedo morir Mira Has parado y justo se ha ido el sol, tío En vez de irse cuando estabas haciendo la prueba Sensaciones después de acabar No me puedes estar haciendo esto, macho Está re Me voy a morir de vergüenza Bueno, chicos Con asiel en el suelo Con piquito de oro en el suelo Ponedle en los comentarios Si queréis que vuelva a aparecer En otro vídeo Con ese disfraz Como a él no le gusta pedir likes Lo voy a pedir yo Tenemos que llegar A 1200 likes Si llegamos a 1200 likes Nos volvemos a juntar Hacemos otro reto Y en la próxima La vergüenza la va a pasar él Porque tenéis que pasaros por mi canal Donde Bueno Os dejo con la intriga Manda un saludo a tus suscriptores Si tenéis que pasar por su canal Pues vale Aquí no había mucha gente Por lo cual vergüenza Solo delante de vosotros Pero él La ha visto personas Bueno, la ha visto gente Que tiene los huevos Tornotecados en el pantalón Yo no tenía valor hacer eso Aquí, bueno Al menos no hay gente a estas horas A la próxima lo hace Pero 1200 likes Un saludo Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal!